Hola a todos aquí GalanmonX, trayéndoles un nuevo video de mi sección Digimon Extrarata, y sé que no es sábado para estar subiendo este video, pero este será especial, porque es el preámbulo para el video que publicaré el sábado, y esta vez es sobre Dorumon y todas sus evoluciones, tomando como línea evolutiva, la que pudimos ver en Digimon Extrarata. Digimon X Evolution, espero les guste, y sin más que decir comencemos con el video sobre Dorumon. Dorumon. Dorumon es un Digimon en etapa infantil de atributo vacuna, es un Digimon tipo bestia cuyo nombre se deriva de Digital Orunk, no un Monster, Dorumon en su frente posee una antigua interface, que lo identifica como un Digimon prototipo, o un Digimon base de los demás, la personalidad natural de las especies de combate Digimon, se manifiesta particularmente fuerte en su interior, así que su instinto de combate es alto, y casi siempre se la pasa ladrando y gruñendo a todo, aunque como vimos en Digimon X Evolution Dorumon posee también una personalidad tranquila y bondadosa, puesto que él solo quiere evitar los problemas, la data que se dice que fue escondida en las partes más ocultas de su Digicore, durante un experimento, es la potente data de la fuerza vital de una bestia legendaria. Dorugamon. Dorugamon es un Digimon tipo dragón bestia. Su nombre proviene de Digital Orunk, no un Garurumon, un feroz Digimon dragón bestia que posee la disposición de una bestia y un dragón, es un peso pesado del que la mayoría de Digimon huye con tan solo ver su sombra. A pesar de que muestra la ferocidad de una bestia salvaje al momento de luchar, también tiene la inteligencia de un dragón, y suele ser muy dócil, y al igual que Dorumon es un Digimon prototipo, que posee esta característica en su frente, guarda muchas similitudes con su etapa anterior, aunque varía en su diseño y en esta etapa, se hace más grande y le crecen alas en su espalda, forma parte de la familia de los Garurumons. Torugamon. Torugamon es un Digimon tipo dragón bestia y un portador del anticuerpo X. Su nombre proviene de Digital Orunk, no un Greymon. Un masivo Digimon dragón bestia cuya forma fue liberada a través de la interfaz en su frente por la data de la potente fuerza de vital de la bestia legendaria, el dragón, que dormía dentro de lo más profundo de su Digicode, y que tiene el alias de enemigo final. Con su estatura abrumadora puede demoler a cualquier Digimon, e incluso los ataques de los soldados de pesadilla son desviados con un solo movimiento de sus alas. Es muy inteligente, y no revelará su existencia sin cuidado. Su aparición en X Evolution le fue de gran ayuda a los demás Digimons cuando se enfrentaban al ejército de Dexdorugamons de Idrasil. Torugamon forma parte de la familia de los Greymons a diferencia de su etapa anterior, esto hace un pequeño guiño a que en su siguiente evolución él se vuelve la contraparte de Omegamon, un Digimon formado de la combinación de MetalGalurumon y WarGreymon. Alfamon. Creo que todos quieren oír sobre este Digimon, pues es uno de los más poderosos y emblemáticos de la franquicia, pero lo colocaré en otro video, hablaré de él cuando también hable de Omegamon. Bueno sé que me faltó mencionar a Alfamon o Uryuken, pero a este también lo mencionaré en otro video, espero les haya gustado este video, y si les gustó regálenme un like, y suscríbanse, dejen sus comentarios en la parte de abajo, y sin más que decir les mando un saludo digital, y me despido soy GalanmonX y hasta la próxima.